¿Qué puedo yo cantar de que parezca Noel? ¿Qué puedo yo decir de que no te haya dicho en alguna estrofa de mis emociones? ¿Qué te diga parte de lo que no digo? ¿Qué puedo yo desearte que parezca un suelo? ¿De qué manera invento lo que se inventó? ¿Y quién pudiera darte que se ve suave de su lugar de un beso que se ve en luz y caminar de mí? ¿Reís a luz por un cuerpo? ¿Qué tengo bien en mis ojos? ¿Qué te gusta tanto? ¿Qué tengo dibujo en mis escondidos? ¿Qué tienes en tus labios? ¿Qué cosa que siento? ¿Qué obliga que me beses y me dejes vivir? ¿Qué tienes en tus ojos? ¿Qué me gusta tanto? ¿Qué tienes pintado entre los escondidos? ¿Qué tienes en tus labios? ¿Qué cosa que siento? ¿Qué'tего que me beses y me denso? ¿Qué puedo no eres llano? ¿Qué parece que parezca un sueño? ¿De qué manera invento lo que se inventó? Y que pudiera darte que se ve suave desnudar de un beso que se ve en el dulce caminar de ti Talicia es un poco mejor Que tengo aquí en mis ojos que me gustan tanto Que tengo dibujado de mis deseos contigo Que vive en mis brazos que nos ha crecido Que obliga a que te besen y que me dejes vivo Que tienes en mis ojos que me gustan tanto Que tienes mi lugar de tus estuprimos Que vive en mis labios que nos ha crecido Que obliga a que te besen y que me dejes vivo Y yo, que me dejes vivo Y yo, que me dejes vivo Que te besen y que me dejes vivo Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase alta para decir la verdad Y yo, que me dejes vivo Y yo, que me dejes vivo Y yo, que me dejes vivo lo que viene en ti Bueno, y quiero presentarles a esta familia, amigos, músicos que hay gran compromiso en la familiar musical y que han acompañado de este pedido o partimos las damas Franck Schmitt en los coros y en el teclado. Adrian Gottlieb en el teclado. Alfred Newman en la guitarra. Por allá atrás, el maestro Manuel Páez en la batería. Por allá a mi izquierda, Ítalo Aguilera en la guitarra. Y nuestro director, el señor Roberto López en el bajo. Bueno, y yo, Alicia, me deja las canciones de la voz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!